En el año 2016, Llanacocha inició un proceso voluntario de comunicación y participación ciudadana. A este proceso lo llamamos Talleres de Cierre y Continuidad, y se constituyó en un espacio donde escuchamos dudas, percepciones y expectativas de nuestros vecinos, y a la vez compartimos con ellos la historia y las posibilidades de Llanacocha en Cajamarca. Los participantes asistieron voluntariamente y emitieron sus opiniones libremente, por escrito y de manera anónima. Entre 2016 y 2018, realizamos 280 talleres, con un total de 8,037 participantes de nuestra zona de influencia. Durante esos dos años, obtuvimos el siguiente resultado. El 82% de los participantes se mostró de acuerdo con la continuidad de Llanacocha en Cajamarca, con algunas condiciones, relacionadas principalmente al cuidado del agua y a las oportunidades de empleo. Estoy viendo que es una buena información, y creo que esta información se está cumpliendo y lo está haciendo como empresa. Bueno, para mí estaría muy bien, esto es por la información que nos dan a conocer, porque realmente a veces no conocemos cómo es, y a veces hablamos sin fundamento, sin saber. Este año 2019, hemos mejorado nuestra propuesta de talleres, agregando un recorrido informativo, donde podemos apreciar infografías, imágenes, mapas y videos, que ayudan a comprender mejor las operaciones de Llanacocha y su aporte al desarrollo de Cajamarca. ¡Gracias! 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 Abordamos temas como el cuidado del agua, el futuro de las operaciones de Llanacocha, nuestro plan de cierre, el monitoreo participativo, entre otros. Me pareció bien, porque veo cómo están viendo el agua, cuál es el motivo que ahora recién veo que han juntado el agua. Tal vez nos hace ver la realidad de Llanacocha, que tal vez nos hace ver cuál es la verdadera realidad, que no es solamente explicarnos teóricamente a la vez, pero ahora ya pensamos que en la práctica vemos que es diferente a lo que se ha pensado, en otras palabras. En los primeros cinco meses ya hemos realizado 56 talleres, y llegaremos hasta los 70 al cerrar el año. Esto significará un total de 350 talleres desde 2016, lo que nos habrá permitido llegar a 9,437 participantes en tres años. Seguiremos en este esfuerzo continuo para ampliar nuestra llegada y demostrar que nos estamos comunicando mejor. ¡Gracias!